Hola, soy MateMonster. Bienvenidos a este vídeo de Tú Puedes Todo y más con las mates. ¡Adelante! Muy bien, empezamos esta grabación para explicar este problema. Tenemos 457 libros y los queremos poner en 24 estanterías. Lo que vamos a hacer va a ser repartirlos, por lo tanto una división. El número 457 es el número más grande y es el total de lo que queremos dividir y se le llama dividendo. El número 24 es el número entre lo que se divide y se le llama divisor. Para hacer una operación en la que se divide por dos cifras, lo que tendremos que hacer es coger dos cifras. 45 entre 24. Para ello miramos las decenas de uno y del otro. ¿Qué número multiplicado por dos se acerca a cuatro? En este caso sería el 2. Por lo tanto haríamos la operación 4 por 2, 8. 2 por 2, 4. Pero resulta que el número 48 que nos da es más grande que 45 y por lo tanto no puede ser entre 2, sino que tendrá que ser entre 1, ya que si no sería muy grande el número. 24 por 1 es 24. De 4 a 5, 1. De 2 a 4, 2. Y bajo la cifra siguiente. Ahora, como tenemos un número de tres cifras, lo que tendremos que hacer es mirar de nuevo que el número multiplicado por 2 se acerca a las dos primeras cifras, es decir, a 21. En este caso sería el número 9, ya que 9 por 2, 18. Y es el que más se acerca a 21. 9 por 4, 36. Me llevo 3. 9 por 2, 18. Y 3, 21. Y ahora de 216 a 217 ponemos en el cociente, perdón, el 9 que ya hemos visto que sí que cabe. Y de 216 a 217 van una, que es lo que sobran. Por lo tanto, la solución es que en cada estantería caben 19 libros y nos sobra uno. Al 19 se le llama cociente y uno, que es lo que queda, es el resto.